Los Locos Adams Con Carolyn Jones Y John Asti La nieta, el tío y la abuela El padre de Altacuna La bella madre de una familia muy normal Si van a visitarla No esperen una fiesta Así verán a esta familia tan normal Qué hermosura Qué dulzura Qué locura Si quieren divertirse Que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta Familia muy normal